Todo parecía fluir entre la antigua familia Lope Costa durante el pasado fin de semana. Adamari López celebraba un cumpleaños anticipado para Carla Monroy, en el que también Alaya sopló las velas, mientras que Tony Costa lanzaba tremendo fiestón sorpresa para Evelyn Beltrán y gritar por primera vez a los cuatro vientos que estaba enamorado con motivo del cumpleaños de su novia. Con toda normalidad, Adamari López no dudó en ir a recoger al aeropuerto a su ex-suegra, quien voló hasta Miami desde España para celebrar en familia el séptimo cumpleaños de la niña, que prometió se iría en Cancún. ¿Qué pasó después? Doña Carmen, quien adora a su nieta, abandonó Miami y puso rumbo de vuelta a España sin volar junto a su hijo a Cancún, compartiendo un mensaje en sus redes que después borró, para compartir este otro mensaje hace unas horas. Nadie es tu amigo hasta que defienda tu buen nombre en tu ausencia. Algo que levantó sospecha entre sus seguidores, que se preguntaban qué había pasado entre ellos. Doña Carmen pensaba que iba a Cancún al cumpleaños de Alaya. Yo sé que disfruta mucho ese tiempo en familia, replicó una usuaria. Si iba, le contestó otra internauta. Lo anunciaron cuando llegó a Miami. Reflexionó. ¿Qué habrá pasado? Comentaba una tercera. ¿Quién guarda la calma en los momentos difíciles? Compartía a Adamari en sus propias redes, horas después de compartir su posado junto a Alaya por su séptimo cumpleaños. Alaya volvía a tener una espectacular fiesta junto a sus papás con motivo de su cumpleaños, esta vez en Cancún, aunque podía sentirse cierta tensión en las caras de sus progenitores, quien no quisieron aparecer juntos ni mencionarse el uno al otro, aunque posiblemente compartan más tarde algún video en honor a su hija, en que figuren juntos para el recuerdo. ¡Gracias!